Bueno y ahora, ya os dije que había para todos, fiestas de cumpleaños, inauguraciones, aniversarios, gala, un poco de todo. Por eso ahora también le vamos a dedicar también a los pequeños y sobre todo por los papás que disfrutan también, viendo que sus hijos están felices y contentos, como son los campamentos de verano. Y el Fuerte de Nahueles tiene una amplia oferta donde hacen los niños muchas actividades, ya incluidas también las granjas, escuelas, que son geniales para que aprendan un poquito también de dónde provienen todos los productos. Y eso es genial, aparte de hacer deporte y baile y bueno, pues un enfoque de todo. Hay también actividades de todo tipo y también hay algunas que son para los padres también para que disfruten con sus hijos. Nosotros hemos estado ahí, hemos hecho entrevistas con los monitores y bueno, pues hemos hecho ese recorrido con Lola, con Rafa, que son geniales. Así que enhorabuena por ese gran trabajo que hacen porque no es fácil, sobre todo vigilar y velar por el bienestar y que estén bien los más pequeños. Así que dura tarea, pero bueno, que para ellos muy satisfactoria porque les gusta lo que hacen. Así que por eso están ahí formando un buen equipo hace ya muchísimos años. Así que enhorabuena al propietario y vamos con este reportaje. Ya sabéis, si queréis ya apuntaros tanto como si ahora mismo lo que se están haciendo son clases, actividades externas. Lo que quiere decir que andréis por la mañana y al mediodía, si queréis comer con los niños, con los hijos a las dos, pues lo recogéis a las dos y si no, pues lo recogéis a las cuatro que ya comen allí y todo. Así que para todos los gustos. Vamos con este reportaje desde el Fuerte de Nahuele en Marbella. Vamos con este reportaje. Vamos a hablar con Lola que es responsable de personal y continuamos aquí en el albergue de Nahuele y con estos campamentos y actividades del verano para los niños, que se lo pasen bien. Bueno, Lola nos va a definir todo lo que se está desarrollando. Todavía queda mucho verano por delante y luego ya os daremos información para que os apuntéis porque esto es una preciosidad. Y estamos aquí de lujo y eso que ya nos sentimos aquí niños porque nos sentimos fenomenal. Bueno, Lola, vamos con el recorrido, las actividades, cuéntanos que vas a hacer un poquito hoy de guía nuestro y nos va ahí guiando por todas las actividades, todo el recorrido que hacen los niños todos los días. Bueno, pues antes de nada, buenas tardes. Y nada, pues comentar que los cursos en Fuerte Nahuele son cursos de verano de 10 días, dos semanas, de lunes a viernes y de lunes a viernes. Las actividades son muy variadas y desde actividades de multiaventura, lo que es rappel, rocódromo, tirolina, tiro con arco, caballo. Hay actividades deportivas, baloncesto, vole y playa. Hay temas de animación, batuca, baile, acuallín, hay natación también. Tenemos dos salidas fuera de lo que es el albergue, que es una al lago de las tortugas para hacer piragüismo y padel sur y otra a la playa para hacer actividades deportivas. Y en general es un poco todo lo que los niños y las niñas día a día van haciendo aquí en nuestras instalaciones. Realmente yo siempre me gusta resaltar lo importante que es que los niños tengan actividades en verano porque no solamente porque los padres trabajen como hablábamos antes, sino también porque ellos se relacionan, hacen amistades. O sea que esto les proporciona a los niños también un intelecto mayor, ¿no? De que pudieran tener o les puedan aportar las familias. Hombre, esto les aporta unos valores muy importantes porque los valores de compañerismo, de igualdad, de tratar con los demás, del respeto a la naturaleza, al medio ambiente, porque se me ha olvidado, entre otras cosas, que también tenemos una granja escuela, también hacen actividades relacionadas con la granja escuela, cuidado de animales, elaboración de pan, chocolate, hacen actividades de naturaleza, reciclados, senda natural. Entonces todo eso les va transmitiendo a los chavales, a los chicos y a las chicas unos valores muy importantes que quizás en sus casas no lo van a tener. O sea que la aportación luego para empezar una actividad en septiembre en la escuela le viene muy bien porque ya los niños están como organizados mentalmente en seguir reuniéndose con sus amigos, con los alumnos, con los profesores y ya tienen como eso hecho, ¿no? No es el niño que llega ya del verano sin relacionarse y no hacen nada más que con los padres y ya está y aburrirse muchas veces a estar ya mentalizado. Bueno, independientemente que hay una disciplina en cuanto a horario también, porque tengan en cuenta que aquí empiezan a las nueve de la mañana, es prácticamente el mismo horario del colegio, con lo cual esa disciplina ya la lleva, no la han perdido. Y aparte, por supuesto, no es lo mismo cambiar de actividades de ocio, actividades deportivas, medio mentales, actividades de juego, a cambiar actividades educativas de otro tipo, ¿no? O sea, que aquí ordenadores, Lola, nada de nada, ¿no? Ni ordenadores ni móviles, nada de nada. Empezando por ahí, ¿no? Fíjate, ¿no? Sí que habéis tenido, pues las actividades también habéis tenido internos y externos, no vamos a hablar en esta ocasión de los internos porque ya se termina y ya solamente es entrado en los externos, ¿no? Y los cursos que empiezan ahora el día 22... El día 22 del 22 de agosto al 5 de septiembre tenemos el último turno, que es el turno quinto, y nada, todavía de momento quedan plazas por si alguien se anima y quiere inscribirse. Tengan en cuenta que durante todos estos cursos anteriores hemos tenido una media de 250 chicos y chicas, vamos, que ha sido un número bastante, ha habido bastante participación. Y también es importante destacar que, bueno, que la ratio en cuanto a monitores, es de entre 15 y 20, son grupos muy pequeños, con lo cual los monitores, verás, el trato es muy personalizado. Aparte, bueno, que los monitores son personal muy preparado, muy cualificado. Oye, qué entorno más bonito, Lola. Por esto, sin danos, pues estamos aquí en un paisaje precioso, lleno de pino, que esto nos aporta muchísimo oxígeno a los pulmones, podemos respirar libremente. Pero fíjate que dentro del entorno me gustaría que me explicara, Lola, todo lo que tenemos alrededor, porque tenemos cerca lo de las tortugas, el lago, tenemos también cuevas, cuéntanos. Bueno, pues estamos en un entorno totalmente natural, como ya estás diciendo, tenemos el pinar de Nahueles justo al lado, es lo más cercano, y además lo utilizamos también, digamos, como zona de recreo y zona de actividades, una zona más, digamos, añadida a lo que es el albergue. Está el lago de las tortugas, la playa la tenemos al lado, es que tenemos todos los recursos propios para poder disfrutar de ello. Yo creo que es uno de los campings más completos de los campamentos que yo he visto, uno de los más completos, ¿no? Bueno, yo no sé si es uno de los más completos, porque yo sí tengo que vender, digo que es el más, sí tengo que venderlo, pero sí que es verdad, y es cierto que reúne una serie de recursos, tanto materiales, humanos, naturales, que se puede disfrutar de ello, además creo que lo estamos explotando bien explotado, o sea que la explotación que se hace es una explotación, además, sostenible, respetamos, por supuesto, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo cual creo que es algo bastante importante. ¿Cubre también lo que son los chicos que están aquí inscritos para una semana o para el tiempo que estén? ¿Tienen también asegurado si le pasa cualquier cosa, que tengan un seguro médico? ¿Esto va incluido siempre en la... Eso está todo incluido en el precio, bueno, aparte de que todas las actividades se hacen de acuerdo a las normativas legales con respecto a temas de seguridad, todo está adaptado a lo que la legislación nos pide, aparte de ello tenemos también un seguro privado y ante cualquier incidencia inmediatamente recurrimos a ello. Lógicamente, primero se le avisa a la familia, a los padres, el padre y la madre, y... pero vaya, en caso de urgencia, inmediatamente lo llevamos a la clínica y se acabó. Y bueno, no ha faltado hablar del régimen de alimento o sin alimento, porque hay padres que dicen, no, comemos todo junto en casa, que estamos de vacaciones y te comemos todo en familia. Y otro, pues sin embargo, pues que dicen, no, prefiero que coma y otra comida y que lo haga donde está y ya lo recogemos ya comido y todo al niño. ¿Cómo va este tema? Bueno, pues tenemos dos tipos de horarios diferentes, uno que es de 9 a 2 y otro que es de 9 a 4, es decir, el horario de 9 a 4 es con comida y de 9 a 2 sin comida, aunque también disponemos de una aula matinal a partir de las 8 de la mañana, porque en Marbella, lógicamente, hay muchísimas familias que viven en el turismo y empiezan a trabajar temprano. Entonces, bueno, pues quien quiera, también se puede quedar a comer, el horario de comida es aproximadamente a las 2, y también las comidas las adaptamos a las necesidades de los chicos y de las chicas, si hay algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia y demás, pues también las vamos adaptando. Es verdad, porque las cosas no bajan salido, que si el gluten, que si, bueno, han salido un montón de cosas que de verdad por moverse loco, pero aquí habéis pensado en todo eso y confesionar el menú adaptado a cada niño según los papás os indiquen, ¿no? Claro, lógicamente en el momento que se hace la inscripción nos indica si hay alguna alergia, alguna intolerancia y demás y nosotros pues nos adaptamos a esa necesidad. Exacto, qué bien nos habla Lola, qué bien nos lo define todo, que es que nos dan ganas de quedarnos Lola, pero qué te parece si vamos dando un recorrido y así podemos también hablar un poquito con los monitores de cada sector, ¿te parece? Yo creo que eso es lo suyo, ¿no? Porque una imagen vale más que mil palabras, se dice, ¿no? Vamos a hacer el recorrido que estamos aquí encantados de todo lo que nos enseñe porque realmente aquí estamos respirando, nos sentimos en contacto con la naturaleza y nos pegamos un poquito a ver ni ruidos de coche, nada, solamente escuchamos la chicharra, ¿eh? Que tenemos la música de fondo. Nosotros ya la chicharra es que forma parte de nuestro entorno, con lo cual no le hacemos mucho caso. Nos vamos de turné aquí por el Fuerte de Nahueles. Bueno, como ven, nos encontramos en la piscina, que es una preciosidad, una piscina grande, con mucho espacio, pero ahora le toca la actividad a los más pequeños. Y estamos hablando con los profesionales, que además ellos son profesores y que enseñan, pues, y también hacen unas actividades dentro del agua, que ya estamos viendo que se lo pasan bombas. Bueno, hasta los que no están llegando, nos estamos poniendo muy fresquitos. ¿Qué tal, Manolo? Muy bien, sí, así es. ¿Y el tuyo? Alejandro. Alejandro. Bueno, vosotros hacéis todos los veranos actividades con los niños. Sí, todos los veranos estamos aquí haciendo múltiples actividades, algunas de agua, otras de manualidades, también algunas salidas afuera, con actividades de piragua, de senderismo, sobre todo mucho en la naturaleza y que lo disfruten y lo pasen lo mejor posible. Alejandro, estos niños que tenéis están aquí nadando como pecesitos. ¿De qué edad? Nuestro grupo consta entre 3 y 6 años, 3, 4, 5 y 6 años. ¿Ya sabían alguno de ellos o ahí había algunos que no sabían nadar o ya normalmente los niños ya saben? Hay algunos que aprovechan, hay muchos que saben, pero otros aprovechan aquí y nosotros, bueno, le damos algunas clases de iniciación a la natación, etapas de familiarización y tal, para los menos enseñados. Bueno, me imagino que os habréis encontrado de todos, niños que tienen miedo al agua... Sí, así es, la verdad es que sí, hay niños que, bueno, que no están acostumbrados porque a lo mejor vienen de fuera también, aprovechan el verano aquí en Marbella, pero al cabo de un par de días o tres, ellos ya el agua es una actividad que les gusta mucho, además pega muy bien ahora en el veranito, refresca y le agradecen. Y con niños tan pequeñitos como estos, ¿cómo lo podéis tener tan disciplinado? Que haga lo que sí, ¿qué actividades son las más adecuadas para ellos? Bueno, para ellos lo que más les gusta sobre todo es la piscina, lo que es lo que más les gusta a ellos. Pero lo más adecuado, la verdad, que sobre todo el tema del senderismo, cuando más controlados van, vamos enseñándoles las plantas, vamos enseñando un poquito el entorno y la verdad es que cuando más controlados van. También les gusta mucho el tema del castillo hinchable, porque también están todos juntos ellos, juegan entre ellos y la verdad que están más controlados ahí. Bueno, lo que sí tienen que asegurar es que por la noche duermen como bendito, vamos, que no les pican ni los mosquitos. No, la verdad es que los padres lo agradecen, que llegan bien cansados a casa y eso es buena señal, la verdad. De verdad, enhorabuena por vuestro trabajo, que sois geniales, como disfrutan los niños. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar con otros de los monitores. Vamos a hablar con Álvaro, que le está dando clases de minigol a los peques. Y ya lo veis que se lo pasa muy bien y además que aquí en Marbella, con los tantos campos de gol, le va a servir también para un futuro, una actividad más que se lo pasa en grande. Además, si su papá también son jugadores de gol, pues mucho más, porque luego van a poder compartir lo que han jugado y lo que han visto y lo que han aprendido. Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿qué estás tú aquí muy entusiasmado con tus niños aquí? Mi futuro golfista, ¿qué tal? Y nada, estamos haciendo aquí el taller de minigol, la actividad, viendo cómo se desarrolla un poquito a poco. Están aquí con su actividad, su juego. ¿Es difícil enseñarle a niños tan pequeño? ¿Por qué? ¿De qué año a qué año los tiene? Pues ellos son de 7, 8, 9 años. ¿Y es complicado o lo castan rápido estos niños? Lo castan rápido. Son niños que están bien enseñados, bien educados. Aparte aquí se integran bien, lo desarrollamos bien. Ahora están con esta actividad que ellos se integran y desarrollan, como digamos, la sintonía óculo-manual, que es la actividad del golf. Y la verdad que muy bien, la verdad que se lo pasan genial, tanto entretenido y aparte de competir, se divierten. ¿Y el mismo grupo van a hacer otras actividades, no? Sí, ahora vamos después a la granja. Sí, vamos a la granja, donde van a ver los animales, dan de comer, los tocan, se divierten. Y como no están habituados al tema del campo, pues se lo pasan de lujo, vaya. O sea, que es pecado para los niños, que los que viven en ciudades, que bueno, no sé qué. Claro, claro, vienen los animales y se vuelven animales, en plan, solo ven los libros, aquí hay animales. Leche y esto es donde viene la leche, viene ya así en la nevera directamente. Claro, se cree que vienen del bote y les decimos, no, vienen de la vaca o vienen de la cabrita o vienen... Y genial, la verdad que muy bien. Nada, encantado y aquí estamos. A pasarlo bien. Bueno, hablamos ahora con otro de los monitores especializados en esto de dar clase y divertir a los niños y que aprendan. También se trata de Juan de Dios, que bueno, lleva muchísimos años y siempre creo que van incorporando cosas nuevas. Vamos a hablar de este arco y lo que va a hacer con él. Y los niños que los tenemos aquí ya preparados, que también creo que nos van a hacer una demostración de lo bien que saben lanzar las flechas. Bueno, Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, muy bien. ¿Y aquí hay mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas tú? Pues llevo siete años, este es mi séptimo año. Te llevas mucho, ¿eh? Sí. ¿Y vas incorporando siempre actividades nuevas para los chicos? Claro, siempre intentamos lo que es innovar en el tema de actividades, crear bailes nuevos. Siempre, cuando terminan las quincenas, los bailes. También intentamos hacer cosas nuevas, que sean bailes diferentes, de los más actuales que se llevan ahora, que a ellos también les gusta. Bueno, que yo te digo a ti que lo mismo te conviertes en Sayang, que en Robin Hood, que lo que sea, ¿no? Aquí de todo un poco, aquí hay que hacer de todo un poco. Bueno, ¿qué consiste esta actividad? Pues bueno, aquí les enseñamos cómo se monta un arco. Siempre, ellos tienen que saber que un arco se monta y se desmonta cada vez que se va a utilizar. Y también les enseñamos cómo se coloca la flecha en el arco y cómo se tira, ¿vale? Porque ellos tienen la costumbre siempre de tirar cogiendo el pellizquito, pero en realidad cómo se tira es como nosotros les explicamos aquí. Y pues normalmente solemos tirar una vez por semana y van ensayando y van practicando aquí con las dianas. ¿Pero esta actividad, por ejemplo, de qué edad hasta qué edad se puede practicar? O sea, ¿con qué edad se puede empezar ya a decir voy a practicar? Esta ya niños con seis añitos empiezan a practicarla. Sí, con un poco de ayuda de nosotros, pero a partir de seis años ya empiezan a practicarla. Y aquí tiene ya un grupito que creo que son ya unos expertos en esto, ¿no? Sí, bueno, ellos ya llevan aquí, algunos llevan tres quincenas, dos quincenas, y la verdad que esta será la cuarta vez que tiran con arco. Bueno, ahí vemos al fondo que está la diana, ¿no? Que empieza, o sea, el centro en amarillo y le siguen, pues, unos colores rojo, azul y negro, ¿no? Ahí está. Lo principal es darle en el amarillo, ¿no? Que sería, habría hecho ya diana. Ahí está, que es lo que menos le dan. Lo que menos agujereado está es el centro amarillo. Bueno, ¿qué te parece si nos muestra ahora la práctica, ya que nos has hecho un poquito la teoría? Muy bien. Nos explica cómo se coge, cómo se maneja y cómo lanzarla al centro de la diana. Gracias. Venga, de nada. Porque Robin Hood era un arquero, era un arquero muy bueno. Yo no soy tan bueno como Robin Hood, lo intento. Tenemos que cogerlo, el arco, por aquí, ¿vale? Vamos a colocar los pies un poco abiertos, ¿vale? Perpendicular con los hombros y mirando hacia allí, aunque se vaya a tirar para allá, ¿de acuerdo? La flecha, la pluma que está de diferente color, hay que colocarla siempre, perdón, por la parte de fuera, ¿vale? Bien, pues con el dedo índice, por arriba, dedo corazón y anular, por la parte de abajo. Y tiramos de la cuerda, la flecha nunca se agarra. Bien, el brazo un poco encurvado siempre, para que la cuerda no nos roce en el brazo. Y, como he dicho, con los deditos colocados en la cuerda, el codo arriba, ¿vale? Tiramos fuerte hacia atrás y una vez que lo tenemos atrás, soltamos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y, como he dicho, con los deditos colocados en la cuerda, ¿vale? Bueno pues nosotros lo hemos pasado muy bien, espero que vosotros viendo este reportaje también lo hayáis hecho. Podéis llamar al teléfono que aparece en pantalla al Fuerte de Nahuele para apuntar a vuestros chicos a que se os siga pasando también como lo están haciendo ellos y con este baile, cintura arriba, manos arriba, nos despedimos. Así que ya sabéis, el Fuerte de Nahuele de toda la vida en Marbella, que podáis disfrutar los más pequeños de verdad del verano, que se aprende mucho y que os voy a decir que mi hijo siempre ha venido aquí. Bueno nos despedimos, vamos a seguir bailando, venga pues seguimos bailando. ¡Venga pues seguimos bailando!